Que mi muela del juicio quizás esté empujando mi muela y está ocasionando ese choque y el dolor, la sensibilidad en la muela, así siento el dolor. Hola, hola. ¿Qué creen? Pues vengo de nuevo al dentista porque no soporto el dolor y literal en ocasiones me hace hasta llorar. No sé qué es lo que está pasando con mi muela. Espero que... Ay, no quiere cerrar mi carro. Ahí está. Espero que me den la solución al día de hoy. Tengo algunas opciones que sugerirle al doctor. Vamos a ver qué dice. Así que sí, mucha calor. Gracias. Ay, me duele mucho. Son como 20 segunditos, pero no pude. No, no sé si me quiere. Aquí lo he visto. Este loito, un poco. Porque se metió mucho que se hizo, ¿no? Sí. Los años y medio. Claro. Pero esta peor. Ok. A ver, a abajo. No se ve en el clavadito. A ver, esto está aquí con el lenguito. Ajá. Ahí. Ajá. Ajá. De este lado es donde más me duele. Tu molito está bien. Mira quién se está asomando. Acá atrás. Y tres inflamados. Ajá. Y todo bien feo. Viene como un toro empujando los bienes. Sí, estos días sentí también todo lo de acá. Entonces, así, mira. Tres todos, ¿cómo? ¿Sabes cuánto que son los tres apachurrados? Ajá. Ahí la comida es muy grande. Ajá. Que también se le molita el juicio. Ajá. Se te puede cambiar otra vez el rellinito. No, no. Pero también hay que considerar. A ver, estamos apeticados. Taca la vida. O sea, que le molita el juicio. Y se acuerda que te doy en el medicamento. Me dijo la doctora que sí, ajá, que con cuidado. Si quieres, podemos cambiar el rellinito. Ajá. Que eso no te afecte con los medicamentos y eso. Y ya si no se te quita, entonces ahora sí, va a ser un plan porque eso es lo que te está causando problema. Ajá. O sea, te está apuntando porque hay presión así, hacia abajo. Ajá. ¿Verdad, sí? Ajá. Que esta angra, si hay presión. 59. Sino que no cicatriza y empieza como, o sí, pues, como a necrosarse o haces como, como como, este hace un tecido feo ahí. Tres inflamadito ahí. Entonces hay que tomar antibiótico y para el dolor y la inflamación. Ajá. Si es la molita, el juicio, cuando el antibiótico se te va a quitar. Vamos a quitar el rellenito, para que te quite la idea también de que sea el rellenito. Cinco años abriendo y abriendo, pero nunca me ha dado como excusa a la gente que el dolor y a mí no, no, más cierta molestia, a veces como un poquito más, pero nunca así fuerzas y ansiedades, pero yo no sé que había así, como se sentía el dolor, como quedaría aquí, tenía dolor el acantuz fewldi, que como quedaría duele también de cuore, me dolía mucho. Sí, sí, de hecho está como tiernito, porque, algo que teníamos, se esquiría así, entonces, que no está sin efecto, también está cerrando, pero desde aquí está abriendo un cepillo. No, no, no. Los va a colocar un paso, porque la doctora me dijo que el medicamento ese que nos hizo, Pero uno de los secundarios efectos es que se puede dar necrosias, se le muere el tequido, no sé qué, y que ocasiona dolor, y yo, ¿cómo será eso? Se ve bien que se tequido más cuando se ve necrosis, se le muere el tequido, o sea, se empieza con así como gritas a negros, a negros, pero no lo mismo pasa, si llegan a un momento pasa, pero es como más tan frecuente, que si llegan a la casa, sino más tan frecuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y pues convencí a mi doctor y mi doctora que me realizaran ese proceso. Vamos a ver si con eso mi muelita descansa. No lo sé. Quizás no haga sentido. Pero en fin. Se me había olvidado el dinero. Vine al carro por él. Para apagar. Ando todavía dormida. Me siento rara. Traigo adormecida. Ay, no puedo creerlo. Es en serio. Miren. Busqué como dos veces o máximo tres veces en mi bolsa. Y no encontré mi delineador y mi pegamento para mis pestañas. Así que por eso ando, miren, al natural. Y resulta que aquí estaba en la bolsa. Ay, no. O sea, ay. No sé dónde traigo los ojos. Es en fin. En fin. Tengo hambre. Ya sé. Siempre les digo lo mismo. Pero tengo hambre. Bueno, ya conseguí receta para adormecer el área en caso de ser necesario. Compré una en... No en la farmacia, en la tienda. En fin. Compré una. Pero creo que no me ayudó mucho. Y la doctora me recetó esta. Creo que esta es para cuando tienes fuego. Salgo así en la boca. Vaftas. Me suena. Bueno, en fin. Esto es para en caso de ser necesario que me vuelva a doler. Pues adormecer el área. Y pues tomar medicamento. Medio antibiótico. Porque al parecer ya saben que cada cierto tiempo se activa la muela del juicio. Que está saliendo desde hace años. Y no termina de salir. Y sí noté como que antier. Aparte de tener el dolor. Y dolor también arriba. Como que sí sentí dolor insoportable en lo que es la muela del juicio. Entonces. Creemos que el problema viene de ahí. Que mi muela del juicio quizás esté empujando mi muela. Y está ocasionando ese choque. Y el dolor. La sensibilidad en la muela. Así siento el dolor. Pero esa es una hipótesis. No lo sabemos porque sí traigo activa. Así le llamo yo. Activa la muela del juicio. Está inflamadito. Y al parecer pudiera ser un poquito de infección. La doctora me dio antibiótico. Para en caso de sentir como ese malestar nuevamente. Tomarlo y calmar un poco. Y evitar vaya la extracción por más tiempo. Porque les recuerdo que me pusieron un medicamento. Que es una terapia nueva. Y con eso no es muy bueno el tema de las extracciones. Larga historia. En fin. Ahorita sí. Vamos a desayunar. Tengo hambre. Estamos ya encima de la una de la tarde. Yo creo. No sé qué hora es. No. No creo que sea tan tarde. En fin. Visitar a las diez. No sé cuánto duré ahí adentro. No alcancé a desayunar. Me vine volando. No sé si se me había los dientes. Entonces ahora sí. Está herviendo la ciudad. Vamos a desayunar.